Hola, hoy vamos a pintar un bosque, un pedacito de bosque en una época otoñal, entonces son solamente un detalle, entonces vamos a poner un árbol que viene de este lado así a lo largo del papel, está pues por así decirlo delgado, pero ya sabes que se engrosa conforme sube, no llega hasta abajo porque aquí hay un follaje muy lindo y de aquí sacamos el segundo árbol y el tercer, este corta así, entonces el tercer árbol, el tercer tronco, se une con este, los principales árboles, ahora vamos a hacer, ya llevamos tres árboles, vamos a hacer el cuarto y el quinto, son cinco troncos, porque, cinco árboles, el siguiente está del lado izquierdo, sube también hasta arriba, aquí tiene una ramita, que se la ponemos tres, y el, el, uno, dos, tres, cuatro, el quinto, le habíamos dicho que era el quinto, está atrás y está más delgadito, aquí ponemos un follaje, entonces ponemos, justo como lo vemos, y se extiende hacia arriba, aquí que coincida la línea, ¿verdad? volamos la línea imaginaria, y hacemos el tronco a un ladito, como te dije, está delgadito, es un árbol delgadito, aquí está en la parte de atrás, aquí vienen unas hojitas, que no voy a poner en gran detalle, porque, lo mejor hacerlo con el pincel, ¿no? aquí viene una rama muy bonita, de color rojo o naranja, esta que ya pusimos, esta de acá, acá tenemos otro tronco, pero muy en lo oscuro, muy atrás, y tenemos un follaje, medio marcamos todos los follajes, porque todo lo más lo vamos a hacer con el pincel, ¿ok? entonces ya tenemos el primer plano, un segundo plano, un tercero, un cuarto plano, más o menos, más o menos es como, está esto acomodado, sin poner más detalle, ya tenemos el trazo hecho, y vamos a empezar de arriba hacia abajo, y un poquito de atrás hacia adelante, ¿no? como tenemos varios planos, pues vamos a empezar con el plano de hasta atrás, entonces, como quiero que todo lo de atrás quede envuelto, voy a humedecer, con pura agüita, agua limpia, ¿eh? estamos empezando el cuadro, entonces, claro que tu agua, tu paleta debe estar limpia, tu godete debe estar limpio, y estoy usando aquí un lápiz de acuarela, por eso cuando le pongo el agua, se difumina un poquito el lápiz, pero pues ni modo, tengo tiempo usando este lápiz, y pues ya me acomodé a él, al principio no me gustaba, porque al momento de difuminarse, te da un color oscuro, y a veces eso te estorba un poquito, ¿no? estoy usando un papel fabriano, y andamos con un papelito más fino, a veces ni menciono el papel que uso, porque como son acuarelas muy sencillas, las que hacemos para YouTube, pues no le gasto a papel muy caro, ¿no? ay, disculpe usted, entonces vamos a empezar con los amarillos, que siempre le aconsejo a mis alumnos, comiencen con los amarillos, porque es un color que si no te salió de primera intención, ya no lo recuperas, ni hacha un classo, en acuarela casi casi eso pasa con todos los colores, pero con el amarillo es todavía todo, entonces siempre hay tres colores, de los que yo aconsejo, hay que tener mucho cuidado, ¿viste como aquí se mezcló con el grafito? entonces si son así muy padres los colores en acuarela, que se disuelven, pues sí, pero si voy a usar negros, por ejemplo aquí que estoy usando amarillo, y se me mezcla con el negro, pues me da un amarillote bien raro, ¿no? entonces, pero ya me acostumbré a usar este triste lápiz, que a veces te ayuda, pero a veces te perjudica, porque pues no ocupabas ese color negro ahí, ¿no? pero bueno, necesito sacarlo del estuche para dejar de usarlo, jajaja, ay sí, a veces hacemos unas, tenemos unas manías medias chistosas, entonces de este lado voy a hacer un grisáceo con, le puse un poquito de verde, un poquito de azul, un poquito de naranjita, del que vamos a estar usando todo el tiempo, entonces es un grisáceo, más bien hacia cafés, y le voy a poner un tono suave, un tono un poquito suave, y antes de que seque, por supuesto, está ahí, o los muy secos, está el sol fuerte, son así, o nos apuramos, o volvemos a mojar, pero ya sabemos que hoy vamos a batallar un poquito, con que se nos seca rápido, entonces vamos a ocupar un rojito, pero no lo puse completo, sino lo mezcleo con un poquito de naranjita, que tenía yo, porque cuando limpio mi paleta, voy a empezar un cuadro, la limpio, pero a veces dejo uno o dos cuadritos, con el color anterior, para lograr los grises más rápido, porque ya tengo ahí, pues una mezcla de varios colores, y limpio todo lo demás, para que me quede el color más limpio, pero si dejo dos, cuatro espacios, no, dos o tres espacios sucios, de la pintura anterior, que bueno, estos ya están todos mezclados, me van a servir para obtener mis grises, grises y caféses, caféses decía, mis grisáceos hacia café, o hacia azul, ok, aprovecho que está húmedo, y de una vez voy a construir un poquito, y sopas, ya viste que color tan intenso, aprovechamos que está húmedo, y construimos un poquito, podemos haber esperado que se seque, ahora sí que el orden de los factores, no altera el producto, cada quien, yo te voy dando, pues pistas, pero al final, tú con la práctica, vas a ir desarrollando, tus propias técnicas, y tu propio estilo, para hacer las cosas, yo lo hago así, para el rato tú vas a decir, no, yo ya me acomodé de esta manera, y cada quien va agarrando, sus propios rollos, de este lado, voy a poner otra vez, unos cafecitos, que se van a difundir, con el fondo, listo, pues este, aquí, cuando estoy grabando este video, estamos muy cerca del otoño, entonces, no sé si cuando tú lo veas, lo veas en otoño, o de plano ya pasaste a primavera, o grano, no sé, pero por lo pronto, aquí lo estamos grabando, y estamos, a nada de que entre el otoño, de hecho, yo vivo en Saltillo, y, esta temporada de verano, ni se ha sentido, ha llovido tantísimo, que no hemos tenido verano, nos echamos casi el otoño, toda la temporada, me faltó mi verano, tengo que ir a la playa, muy bien, entonces pusimos aquí, unos naranjas, encima de los amarillos, no voy a tapar, todos los amarillos, si no solamente construimos, un poquito encima de él, y como ya estamos trabajando, un poquito diferente, vamos a construir un poquito aquí, pues es para que seque, y ponerlo, o de una vez en húmedo, porque lo estoy poniendo en húmedo, pues para que se vea, como que está atrás todo esto, y dale como, como otra sensación, de que está todo envuelto, entonces si quieres que quede todo envuelto, pues hazlo en húmedo, acá ponemos otra vez, unos grisecitos, ahora estoy poniendo, hacia amarillos, hoy no quedó verde, es que le puse amarillo, a este grisecitos, y aquí lo voy a matizar, con un poco de amarillo, y de naranja, esta rama, la vamos a hacer en rojo, en un rojo súper lindo, y está delante, entonces le ponemos un poquito más, de pigmento, que de agua, para que se vea que está, en primer plano, y en algunas partes, se envuelve con el fondo, y aquí con que se unen, con este, grupito de, de ramas del otro lado, vamos a construir de este lado, vamos a poner, unos naranjitas aquí, que se extienden hacia este lado, es la misma rama, y acá otro poquito, y antes de que se seque, los matizo, los voy a matizar, con un poco de rojo, le puse solo unos puntitos, porque está muy húmedo, y difumino, en algunas partes, no todo, no todo, estamos construyendo, estamos manchando, construyendo, hoy si estamos haciendo, así con las dos cosas, al mismo tiempo, un poco de mancha, un poco de construcción, y extendemos, también para acá, arribita un poquito, y sanzano, otra vez con el rojito, voy, a poner, este rojito, si lo matice, con un poco de café, ay que bonito, se siente pintar, con papel más fino, mira que padre, se distribuye el color, como se que el papel, es fino, bueno, uno por el precio, verdad, el precio, nos dice bastante, si tu papel, es corriente, o es fino, número dos, el peso, cuánto tiene de peso, pues no, pues me lo regaló, mi mamá, me lo regaló, mi papá, ah bueno, es bueno, porque ya está regalado, acaba yo dado, no se ve el conmigo, te lo regaló tu abuelita, ya está bueno, pero si tú vas a comprar el material, revisa el peso, cuánto pesa, que te recomiendo para acuarela, pues puede ser arriba de 300 gramos, 100% algodón, libre de ácido, son las características que debe tener tu papel, lo tenemos las marcas, tenemos arches, que son los Mercedes Benz del papel, Fabriano también, es el Audi del papel, hay gente que dice, bueno, yo me siento más a gusto con Fabriano, yo me siento más a gusto con Arches, es igual, la calidad es buenísima en cualquiera de los dos, solamente, pues donde tú te acomodes, o lo que consigas, cerca de tu casa, aquí vamos a escurecer un poquito, voy a utilizar mi horrible negro, matizado con azul, para oscurecer más rápido, si no tienes negro, pues haz tu negro con rojo, verde y azul, o con tus oscuros, mezcla tres oscuros que tengas, y ya vas a obtener varias tonalidades, muy bonitas de negro, y si tu estuche tiene negro, como el mío, que es un estuche ya armado, no cumple por separado, pues entonces aprovecho los colores que tengo, los uso todos, aquí voy a poner un súper oscuro, que lo puse con azul, matizo con unos puntitos de negro, y voy a hacer este tronco, que se pierde, allá arriba, hacemos el otro lado, que no sabía yo si era tronco que era, por eso no lo había hecho, pensé que era un tronco, por eso no le puse color, pero ya que estás construyendo, dices, ah no, y tú era un espacio de árboles, pues se lo hacemos, ¿verdad? no pasa nada, y si te equivocas, pues arréglalo, o sea, no digas, ah, ya no sirve, no sirve, y te frustras, y a la basura todo, no, no, con calma, piensa cómo lo puedes arreglar, puedes descansar la pintura, a mí me ha pasado pinturas que no me gustan, que no me está gustando cómo está quedando, y las dejo descansar, porque como que me atoré, no sé, entonces la dejo descansar la pintura, y después regreso, ya así como más en calma, y digo, a ver, a ver, ¿por qué no? y encuentro la solución para arreglarla, no necesariamente la tienes que tirar, hay otras que sí de plano, le hago cachitos, pero no te dejes vencer a la primera, o sea, inténtalo varias veces, varias veces, y no te sientas frustrado, si al principio no te sale, mis alumnos presenciales me dicen, es que lo más fácil es la acuarela, porque les di paso a paso, pero en realidad es la técnica más difícil de todas, porque es difícil de corregir, porque es difícil de construir, etcétera, pero si empiezas con acuarela, como muchas gentes han tenido la fortuna, mis alumnos, muchos de mis alumnos, este, los he comenzado con acuarela, y este, entonces ya todo lo demás se hace más fácil, ¿no? o sea, entonces, ahora vamos a sacar, unos tronquitos, unos tronquitos, unos oscuros de aquí, vamos a esperar que se seque, está demasiado húmedo, ya ven que, no me está funcionando, entonces, enjuago el pincel, lo seco, y lo difumino, para que quede como fondo, y ya que seque, le hago los, los tronquitos que le quería hacer, que pues no me salieron, vamos a trabajar el follaje de adelante, que está en primer plano, y como siempre te digo, vamos a comenzar con los amarillos, que aquí graciosamente, se me difuminan con el grafito, del lápiz acuareleable, yo creo que debe ser muy bueno, si haces una acuarela en blanco, indígena y así, porque donde te acomodan los oscuros, pues total, no te sé decir si te lo recomiendo, no te sé decir, la verdad, la verdad, mejor usa un lápiz común y corriente, ese es mi consejo, si te lo regalaron como a mí, y se te quedó atorado en tu estuche, pues úsalo, o sea, usa todo lo que tengas, no le hagas guche a nada, trabaja con lo que hay, poco a poco vas comprando ya, lo que a ti te gusta, pero pues por lo pronto lo que hay, lo que encontraste en la tienda de arte, lo que es, está bueno, poco a poco vas comprando materiales de mejor calidad, con los que tú te vas acomodando, que yo te puedo decir, que yo te puedo decir, bueno, Fabriano es lo máximo, pero a lo mejor a ti te gusta más trabajar con arches, a lo mejor a ti te gusta el papel torchón, y a lo mejor a mí me gusta más el liso, ¿no? Entonces, por lo pronto, si aprendes a manejar varios materiales, es mejor, no te pongas demasiado fresa y digas, yo solo trabajo con puro material super fino, o sea, que padre, ¿no? Si puedes, que bueno, pero si puedes, mejor, darte la oportunidad de trabajar con cualquier material, dicen que el buen músico, donde quiera toca, y el mal músico, hasta los instrumentos les toca, y también es bueno que cambies, que cambies de marcas, una, pues para conocerlas, dos, para... Ay, no sé, para qué será bueno, porque aquí en húmedo le pusimos unas manchitas entre rojo y café, pero es un café hacia rojo, y este, y son como si fueran florecitas, ¿no? Que tiene el follaje que está ahí, ¿no? que se note que estamos en otoño, es una pintura otoñal, siento que ya me estoy tardando mucho tiempo, voy a meter más velocidad, y voy a tratar de simplificar lo más que pueda, ahora vamos a hacer los troncos, cambio de pincel, por un pincel, voy a usar este, que me gusta, porque tiene buena punta, y estos árboles ya los hemos hecho, tenemos un video anterior, búscalo para que estos árboles son muy típicos de regiones del norte del continente, y son troncos de color blancuzcos, y pues lo que te refleja, ¿verdad? entonces hacemos las manchitas de los nudos, de los árboles, porque es que tiene nudos, que es como la huella donde hubo una rama, entonces, dejamos espacios en blanco, para que se sepa que es un tronco blanco, que no es de color, y difuminamos, y luego el otro, creo que debí de haber escogido un cuadro más sencillo, pero bueno, ya estamos aquí, trato de ponerle velocidad, de no sentirme tan presionada por el tiempo, y lo padre de estos ejercicios de velocidad, es que no te detienes demasiado pensando, salen más sueltos, más naturales, lo malo es que, como no estás pensando mucho, siempre se para que tengas más equivocaciones, pero sí te recomiendo que hagas estos ejercicios también de velocidad, porque tú puedes pausar el video, y hacerlo lento, pero a veces, hazlo así de rápido, como lo estoy haciendo yo, para que sueltes la mano, en qué me refiero, a que te salga la pincelada, pues así, toda suelta, toda natural, más natural, entonces, en algunas partes, pues claro que tengo que oscurecer, para que sobresalga, el tronco, como por ejemplo aquí, quiero resaltar al tronco, le subo, al espacio negativo, ¿qué es el espacio negativo? lo que está atrás, y ya remarco mi, mi árbol, ¿verdad? con el más pincelada, donde no en todos lados, porque no quiero remarcar, no quiero llamar la atención, en todas partes, en algunas partes de los árboles, voy a remarcar el fondo, ¿qué está? Chau. 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 y ya está más o menos ya está y esto lo repetimos en todos los tronquitos y pues con eso estamos terminando de ponernos detalles difumina algunas algunas de las manchitas que pusiste otras resalta las trabajando el espacio negativo y ya tienes tu cuadro este otoñal decide dónde quieres remarcar dónde quieres acentuar y le pones al final tu firma en uno de los que vamos a ponerlas antes de que terminemos vamos a poner unas hojitas un primer plano que prácticamente las dibujamos con el pincel si quieres dibujarlas para sentirte más segura seguro está bien prácticamente las dibujamos con el pincel ponle tu firma comenta comenta alguna duda alguna inquietud que tengas compártelo con alguien que sabes que le gusta pintar que va a disfrutar del video puede ser desde una amiguita, una vecina, un familiar abuelita pinta pues pasar el video enséñale a verlo aunque ya las amiguitas bien que le saben las han visto en tiktok y las han visto es que no subestimes que no somos tan rápidos como ustedes es cierto pero si le entendemos al menos nos movemos al menos nos movemos en el medio bueno, entonces voy a seguir poniendo unos detalles ya te lo dejo a tu criterio que tanto detalle le quieres poner y nos vemos para la próxima síguenos en nuestras redes sociales y bye